Hablábamos con Jorge recién de cuestiones más financieras, económicas, pero creo que tengo que iniciar el programa con un comentario más de tipo formal, que rosa lo político, pero que tiene estampado también una gran impronta social. Porque si bien ayer yo vosé algunas ideas con respecto a lo que les quiero comentar, me parece que lo mejor es ponerlo en contexto. La Argentina, por primera vez en buena parte de su historia, pone sobre la mesa de debate un tema realmente ríspido porque abarca las conciencias. Es un tema de valores, es un tema donde está en juego la vida humana. Y en este aspecto, el debate sobre el aborto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Así que me parece muy bien que sea el Congreso Nacional el que tiene que tomar las cartas en el asunto para debatir, para llegar a una conclusión sobre esto que es nada más ni nada menos que la despenalización del aborto. De despenalización hasta ciertos parámetros médicos, porque a partir de cierto momento se pone en riesgo la salud de la mujer, de la futura mamá. Pero aquí lo que yo quiero plantear hoy es algo que se me ocurre, que está mal planteado por parte del Congreso Nacional en primera instancia para darle el puntapié inicial a esto que pomposamente los medios llaman debate sobre el aborto. No hay canal de televisión que no lo ponga así en un videograf, no hay diario que no titule de esta manera. La palabra debate me parece que es totalmente inadecuada. Porque ¿qué requiere un debate? Un debate requiere argumentación, refutación y preguntas. Y hoy lo que va a ocurrir en el Congreso es que hablarán primero 15 personas que están a favor del aborto y después 15 personas que están en contra. Y muchas de ellas, la verdad, que tienen la misma intensidad de opinión que podría tener yo, una opinión de modo sincero, de modo argumentativo, pero nada más que eso. Verdaderamente no tenemos, ni ellos ni yo, seguramente argumentos más allá que nuestro propio parecer. Que no hay que descartarlo, por supuesto, pero que no debería ser lo que se toma en cuenta fundamentalmente para que los legisladores tomen una opinión. Hoy habrá argumentos de las dos partes, pero ninguna objeción. Y a mí me parece que eso de las objeciones es una cosa central como para empezar a dialogar. Porque acá estoy de acuerdo, no objeto nada, pero acá no estoy de acuerdo. ¿Y por qué objeto y cómo lo hago? Bueno, eso no se va a dar, lamentablemente, en esta primera etapa en el Congreso. Por eso lo de pie izquierdo. La verdad que las ventajas y desventajas de dar un punto de vista, las debilidades y las flaquezas, es lo que se va a poner hoy arriba de la mesa en discusión antes que los argumentos. La verdad que van a ser nada más que monólogos los que se van a escuchar. Debate, poco. Nada, les diría yo. Quizás los que estamos de afuera podemos tomar algún tipo de ejemplos entre los que piensan a favor, los que piensan en contra, quizás para ordenar algo en la cabeza, pero uno a otro no se van, por lo menos en esta ocasión, a confrontar. Y la verdad que lo mejor, para poder rebatir una idea, es escuchar al otro y mano a mano poder verdaderamente llegar a esta situación de cruce de opiniones, que se tiene que enriquecer sin ningún tipo de chicanas, sin ningún tipo de disvalor. Simplemente atacando las ideas, pero atacándola con argumentos que seguramente deberían ser atacables. De eso se trata el debate. Así que dejemos el videograf de la tele, dejémoslo de lado. Lo que va a suceder hoy son monólogos de mucha gente. Y en la calle, bueno, van a estar las dos posturas que por supuesto van a estar separadas por un par de cuadras y algunas vallas. Yo creo que es una buena manera de poner en marcha un tema tan interior de las personas, pero me parece que es aún insuficiente. Que algo tan crítico hubiese merecido un comienzo un poco más promisorio. Bueno, esperemos. Hay dos meses como para que esto se pueda ir revirtiendo y que los cruces con altura y con propuestas verdaderamente se den como se tienen que dar. Lo de hoy, lamentablemente, va a ser un cúmulo de opiniones, todas respetables, pero en muchos casos no más importantes que las que puedo emitir yo o puede emitir usted, el oyente.